Segunda, Pérez del Museo Funcional, a cuatro brazos, de tres por un minuto de descanso, Dicenia Lavar y Boliviana, y a la quince, de Nuevares, comunicante, Agri Cosset, y a la quince, y al segundo, uno, NXT Manuel, y a la quince, de una, lucha, y a la quince, y a la quince, En segundo lugar, el Nip, el Nip, la Nip, la Nip, la Nip, la Nip. Nuevamente, el 52, nos sigamos, Vicenia Navarri-Niombiana. Nuevamente, el Nip, la Nip, la Nip, la Nip, la Nip, la Nip, la Nip. Angélica Suya, médico, doctor Fernando Sergina. Uno, dos, tres, ahí libero. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Fuez uno, cuarenta, treinta y dos. Fuez dos, cuarenta, treinta y seis. Fuez tres, cuarenta, treinta y seis. ganadora con un total de 120, de 111 ganadora la valería la valería la valería la valería la valería la valería